Hola mis queridos Pecajería Familia, querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa y soy la señor de música y venimos a cantar una nueva canción que se llama Mariposa y Gusanito. Y aquí tenemos para empezar a escuchar nuestra canción, que suena así. Y nuestra canción suena así. Mariposa y Gusanito, hoy se fueron a pasear. Mam, 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 mam. Bram, 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 bram. Por el caminito vieron a un caballito pasar. Mariposa y Gusanito, hoy se fueron a pasear. Por el caminito vieron un pollito pasar. Pío, 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 pío. Pío, 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 pán. Mariposa y Gusanito, hoy se fueron a pasear. Por el caminito vieron a un patito pasar. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Y ahora que están, cuá, 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 cuá. Y ahora sí, vamos a hacer la canción con los elementos que tenemos en casa. Por ejemplo, yo les voy a mostrar unas claves, una lata, una maraca, las forras y los pañuelos. Entonces, con lo que ustedes tengan en casa y con lo que más les gusten, la elijan y me la mandan. Y suena. Así. Mariposa y Gusanito, hoy se fueron a pasear. Mamá, 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 mamá. Bla, 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 bla. Mariposa y Gusanito, hoy se fueron a pasear. Por el caminito viento, un pollito pasar. Pío, 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 pío. Pío, 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 pa. Y sus y Gusanito, hoy se fueron a pasear. Por el caminito vieron, un patito pasar. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Ahora están juntitos, se los puede oír cantar. Mamá, mamá, bla, bla, pío. Cuá, 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 cuá. Y eso es todo por hoy. Espero sus videítos, sus canciones. Recuerden que lo pueden hacer con el material que tengan en casa. Pueden o no armarse sus dibujitos. Los vamos a seguir usando. Pueden armar. Recuerden que las claves pueden ser también dos cucharas de madera. O pueden ser, cortamos el palo de escoba que tengamos que ya no usemos. Podemos hacerlos con porras, podemos hacer con telas. Lo pueden hacer bailando como ustedes quieran. ¿Sí? Un abrazo fuerte y espero todos sus trabajitos. Chau, chau. Gracias. Gracias.